Es muy desagradable que un nieto, ¿verdad?, te mande al abuelo. El comentario que dijo mi exesposa ayer, nunca le he explicado nada a nadie de mi negocio. Porque no solamente lo he hecho con Jenny, sino también lo he hecho con Luquillo. Si no saben, ¿por qué opinan? Si no saben cómo está el problema. El enorme contratiempo legal que se trae la familia Rivera, después de que los nietos de Don Pedro interpusieran una querella legal en su contra, sigue escalando de nivel, incluso. Mayeli Alonso salió a meter su cuchara, pero una empresaria recibió comentarios y señalamientos de parte de Doña Rosa y su exmarido. Si no saben, ¿por qué opinan? Si son tan tontas. Y es que la influencer no se guardó absolutamente nada, opinando de este tema mencional, que ojalá Don Pedro hiciera lo justo. Pues esto no solamente lo había hecho con Jenny Rivera, sino que al parecer también se había quedado con varias cosas de Luquillo Rivera. Le acabo de preguntar a Lupe si le han pagado regalías. Dice Lupe que a él le pagaron. Por esta razón, la matriarca de Luquillo Rivera no se quedó callada y dijo que la mujer que era de Lupe andaba diciendo cosas que ni ella sabía. Si le llegaron cheques y eso, no le va a decir a la mujer, mira. Doña Rosa incluso mencionó que ella habló con Lupillo Rivera para preguntarle si a él ya le habían pagado sus regalías. Y Lupillo le dijo que sí. Doña Rosa afirmó que obviamente Lupillo no le va a contar todo a su mujer. ¡La Mayeli! Pero si ella no está ni con él, ¿qué le importa? Pues, ¿qué le importa? Para cerrar con broche de oro, la madre de Lupillo Rivera afirma, exacto, ¿qué te importa? Con esto nos deja ver muy en claro que ella no se lleva bien con Mayeli. Y mucho menos, le gusta que se meta en estos asuntos tan delicados. Por eso, ¿qué les importa? Entre la polémica que vive Don Pedro Rivera y la querella legal que interpusieron en su contra, Mayeli Alonso habló de lo ocurrido. Por esta razón, han circulado muchas noticias acerca de Mayeli. De hecho, está por todo el internet un video donde se puede ver y escuchar a la madre de Lupillo señalar a Mayeli de supuestamente quedarse con un reloj que le pertenecía a Lupillo. ¿A Lupillo 5? Mayeli confesó y contó su versión de la historia, afirmando que en una ocasión, unos trabajadores recomendados por la madre de Lupillo acudieron a su hogar. Y después de su trabajo, desapareció un reloj con incrustaciones de diamantes. Ah, bueno, yo le estoy diciendo cuando el carro, si se lo pongo, yo vi. Por su parte, la empresaria, lejos de hacer un drama, le preguntó directamente a los trabajadores si habían visto el reloj, obviamente ellos lo negaron. Pero su ex-suegra continuó investigando y a través de una llamada señaló directamente a su ex-nuera. A ver, miren ahí, ¿cómo que me está retando Doña Rosa? ¿Cómo que hasta me retando? Al enterarse, Mayeli le explicó claramente lo que había pasado ese día y dijo que Doña Rosa estaba viendo las cosas de una manera muy diferente. Si vamos a rateros, no me dejes hablar, ¿eh? Los comentarios en este video, por supuesto, no se hicieron esperar y muchos afirmaron que así son las suegras, que de plano, hagas lo que hagas, siempre te van a llevar la negativa. Te metieron al cuarto y se perdió un reloj. Mayeli, entre risas, comenta un poco la situación afirmando que ella ya no le dio tanta importancia al asunto, cosa contraria con Doña Rosa, quien al parecer incluso sospechaba de su propio hijo, de esconder este reloj. Doña Rosa, yo creo que siempre pensó que yo me lo arrastra el reloj, yo creo. La situación actual con la querella legal en contra de Cintas Acuario, la discográfica de Don Pedro Rivera está por todas partes. Hemos visto que desde que se dio a conocer que los hijos de Jenny Rivera habían interpuesto esta querella legal en contra de su abuelo, todos y cada uno de los miembros de la dinastía Rivera han roto el silencio, incluso personas allegadas a ellos o que fueron parte de la familia. Aquí pudimos ver claramente cómo Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, rompe el silencio y ella da a conocer algunas declaraciones algo polémicas, pues a través de una rueda de prensa ella mencionó, Sí, eso de las regalías le pertenecen a los hijos de Jenny. Ojalá y Don Pedro sea justo con ellos, porque no solamente lo ha hecho con Jenny, sino también lo ha hecho con Lupillo. Hay muchas cosas de Lupe que ha utilizado sin autorización de él. Nunca le pagó regalías, yo creo que hasta la fecha nunca le pagó. Ya con estas palabras, obviamente la matriarca de la dinastía Rivera Doña Rosa rompe el silencio y dice, ¿pa' qué te andas metiendo si tú ya ni de la familia eres? Unas declaraciones que por supuesto podemos ver que están haciendo en su cocina. De hecho, podemos ver al lado a Don Pedro, muy quitado de la pena, echándose una buena comidita y también como que está escuchando a su esposa y él hace tremenda declaración. Lo primero que dijo Doña Rosa fue, Luego sale la que era mujer de Lupe, Mayeli, diciendo que no le pagaban regalías a Lupe. Si no saben por qué, opinan. Le acabo de preguntar a Lupe si le han pagado regalías. Dice Lupe que a él le pagaron. Lupe no le va a contar todo a la mujer. Si le llegaron cheques y eso, no le va a decir a la mujer. Mira, este cheque me llegó. Obviamente, pues las cosas entre Lupillo Rivera y Mayeli ya quedaron en el pasado. Su relación pues llegó a su fin, se divorciaron y demás. Cosa que muchos han estado diciendo, pues Mayeli, es que para qué metiste tu cuchara al flan donde ya ni siquiera formabas parte. Pero obviamente, después de estas declaraciones, llega tremendo Don Pedro diciendo, ¿Cuál mujer? Y porque pues Doña Rosa ni siquiera menciona el nombre. Simplemente decía, la mujer de Lupillo Rivera, la que era la mujer de Lupillo y demás. Y pues como ha habido tantas mujeres en la vida de Lupillo Rivera, Don Pedro dice, ¿De quién estás hablando? Y es cuando la matriarca le dice, de Mayeli, de la Mayeli Alonso. Y es cuando Don Pedro declara, Pero si ella ya no está con él, ¿Qué le importa? Ya voltea la mamá de Lupillo Rivera y Jenny Rivera y dice, Exacto, ¿Qué le importa? ¿A quiénes le importa realmente esto? A los involucrados. Ella ya ni forma parte de la familia, ya no está con Lupillo Rivera. ¿A qué tiene que meterse en este contratiempo? Donde pues de plano ya no tiene ni velen el entierro, como dicen por ahí. Pero definitivamente muchos dicen, Lo que ha llamado la atención de la vida de Mayeli, Es que estuvo con Lupillo Rivera. Eso es como que la cosa que más llama la atención de Mayeli, Pues a pesar de sus negocios, de que es influencer y demás, Ella, al parecer, según algunas personas, queda claro, Ella lo único que hace es seguirse aprovechando del apellido Rivera, Sea como sea. Y tal es el caso justamente de esta situación, Donde ella está en una rueda de prensa por otra cosa, Y obviamente los reporteros le preguntan, Ella responde fácilmente. Ya puedo decir desde un inicio, No voy a opinar de esto, eso a mí ya no me compete, Ya no soy parte de esa familia, Yo ya no estoy con Lupillo, punto final, es todo. Pero no, tenía que sacar estas declaraciones, Mencionando justamente esto. Y después sale este video, Donde claramente podemos escuchar como, Las cosas entre Mayeli y Doña Rosa, Nunca fueron, ni serán, color de rosa. La cosa es que, Un reloj incrustado con diamantes, Se perdió, Mágicamente, en casa de Lupillo Rivera, Cuando él estaba casado con Mayeli, Y pues, empezaron a sospechar de unos trabajadores, Que Doña Rosa mandó, Que ella recomendó, Y en vez de apoyarlos, Pues, Doña Rosa, Pensó que había sido la propia Mayeli, Que ella se había quedado con el reloj, O que incluso Lupillo lo había escondido por ahí, Pero ella nunca sospechó de estas personas, Simplemente dijo, Oye, pues, o sea, ¿Dónde lo habrás dejado tú, mi niña? No sé qué. Y ahí es cuando Mayeli dice, A ver, ¿sabe qué? Las cosas ya se están tergiversando bastante, Pero lo mejor de todo, Son los comentarios de este video, Que dicen, Ja, 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 Así son las suegras, Las madres siempre defienden a sus hijos, Aunque vean que hacen tonterías en sus jetas, Me encanta la personalidad de esta mujerona, Obviamente, Mayeli ya no ha dicho nada al respecto, No ha respondido a los comentarios, A la respuesta que ya le dio Doña Rosa y Don Pedro, Pero ustedes, ¿Qué opinan? ¿Creen que vaya a decir algo? ¿Creen que guarde silencio? ¿Creen que ahora sí, Se apegará al dicho que dice, Calladita te ves más bonita? Platíquenme aquí abajo en los comentarios, Con mucho respeto, Nosotros nos vemos muy prontito con otro video, Bye,